Hola a todos los seguidores de Cápsulas Forenses de la UID Soy Francisco Javier Castillo Velázquez, pintor figurativo y perito artista forense El día de hoy quiero compartirles las actividades técnico-científicas que se adelantan al interior de esta disciplina y que aportan de manera significativa a la investigación criminal ¡Bienvenidos! La morfología facial forense es la disciplina que estudia el ser humano basada en la descripción corporal con énfasis en los rasgos faciales analizando y describiendo las formas, proporciones, dimensiones y color de los rasgos generales específicos y particulares desarrollada a través de procedimientos técnicos, artísticos y científicos basados en el estudio anatómico, miológico y osteológico que permite analizar particularidades del cuerpo y el rostro desde la perspectiva de la antropología física aplicando conocimientos en psicología orientados a técnicas de entrevista cuyo fin es la obtención de información de un individuo en particular que nos facilite reducir el universo de posibilidades en la búsqueda del sospechoso permitiendo su individualización y posterior identificación Retrato hablado a mano alzada Técnica mediante la cual el perito en arte forense elabora un dibujo hecho a mano sobre papel con las características morfológicas faciales de una persona comprometida en un hecho punible de la cual se desconoce su identidad Esta descripción se obtiene a partir de la narración oral de un testigo víctima, informante, colaborador o cualquier persona que esté en capacidad de describir los rasgos generales, específicos y particulares de un individuo Existen tres técnicas para elaborar retratos hablados Retrato hablado a mano alzada Retrato hablado mediante el uso de tabla digitalizadora o retrato hablado mediante el uso de un software especializado para esta técnica Diligencia número 2 Retrato tomando como base imagen fotográfica o videográfica Consiste en elaborar un dibujo o una posible apariencia del rostro basado en las características físicas y anatómicas de una persona comprometida en un hecho delictivo que se aprecia en una imagen fotográfica o videográfica únicamente para los casos en los cuales no se cuente con la descripción aportada por un testigo presencial del hecho La naturaleza de esta diligencia es orientadora y no podrá ser utilizada como plena identidad al estar fundamentada en la percepción visual del perito en arte forense Diligencia número 3 Cotejo morfológico Esta diligencia permite comparar las características generales, específicas y particulares del rostro y del cuerpo humano que se hallen en imágenes, en medio digital o impreso con el fin de analizar las similitudes o disimilitudes morfológicas halladas Medante la observación y comparación de cada uno de los rasgos faciales y corporales presentes en las imágenes aportadas para estudios emitiendo concepto bajo su percepción visual de la posible uniprocedencia de los rasgos faciales y corporales de las imágenes analizadas Cuarta diligencia Comparación morfológica entre imagen del rostro y retrato hablado Esta diligencia permite al perito en arte forense comparar las características generales, específicas y particulares del rostro humano que se hallen en imágenes fotográficas o videográficas para ser comparadas con un retrato hablado con el fin de obtener a juicio del perito la cantidad de similitudes o disimilitudes morfológicas halladas mediante la observación y comparación de cada uno de los rasgos faciales presentes en las imágenes aportadas para estudios Teniendo en cuenta que las imágenes comparadas no corresponden a la misma naturaleza el perito en arte forense no emitirá concepto de la posible uniprocedencia de las imágenes analizadas Se limitará a señalar el número de coincidencias halladas sin dictaminar si las imágenes corresponden o no a la misma persona Quinta diligencia Caracterización gráfica facial Esta diligencia permite determinar las posibles apariencias que puede tomar una persona agregando o suprimiendo características morfológicas y o accesorios como barbas, cabellos, cicatrices, gafas, piercing, gorras, sombreros, aretes, bufandas, cascos, entre otros de una imagen del rostro de una persona que se halla en cualquier tipo de imagen fotográfica, video o imagen digitalizada Con el fin de dar a conocer a investigadores y autoridad judicial las posibles apariencias que puede tomar si tratara de cambiar su aspecto físico Sexta diligencia Proyección de edad Permite proyectar la apariencia que podrá tener el rostro de una persona que se halle en cualquier tipo de imagen a una edad determinada agregando características propias de la vejez o rejuveneciendo la imagen según el requerimiento Séptima diligencia Reconstrucción gráfica parcial del rostro con base en imágenes Reconstruye la imagen del rostro de una persona viva o fallecida cuando el soporte físico en el cual se halle dicha imagen se encuentra deteriorada o el rostro de la persona se encuentra desfigurado Se realiza basándose en las formas, dimensiones y características particulares de las partes que conforman el rostro que no presentan desfiguración Por ningún motivo esta reconstrucción gráfica estará basada en supuestos o en la imaginación del perito artista forense Octava diligencia Reconstrucción gráfica facial con base en la estructura ósea craneal Pericia que permite al perito artista forense obtener la imagen del rostro de una persona encontrada en reducción esquelética y que no ha sido posible identificar por carta dental o ADN Esta diligencia se realiza a partir de los resultados de las experticias practicadas por el médico, antropólogo y odontólogo forense Novena diligencia Álbumes para reconocimiento fotográfico de personas Basado en el artículo 252 del Código de Procedimiento Penal Reconocimiento por medio de fotografías o videos Cuando no exista un indiciado relacionado con el delito o existiendo no estuviera disponible para la realización de reconocimiento en fila de personas o se negara a participar en él la policía judicial para proceder a la respectiva identificación podrá utilizar cualquier medio técnico disponible que permita mostrar imágenes reales en fotografías, imágenes digitales o videos Para la realización de esta actuación se requiere la autorización previa del fiscal que dirige la investigación Muchas gracias por participar en las cápsulas forenses de la UID Los invito a seguirme en Instagram como Hiperrealista Velázquez en Facebook como Francisco Javier Castillo Velázquez Asimismo, no olvide compartir y comentar este video donde estaremos atentos a resolver todas sus dudas e inquietudes Los invito a que estén muy atentos a las próximas cápsulas forenses de la UID ¡Gracias! 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 ¡Gracias!